Los jóvenes niquereños arriban al Día Internacional de la Juventud este 12 de agosto, inmersos en diversas tareas dirigidas al desarrollo socioeconómico, político y cultural del territorio, ante los desafíos que imponen los nuevos tiempos. Los jóvenes hoy en día jugamos un papel fundamental y determinante en los tiempos que estamos viviendo porque somos los continuadores de las ideas y del legado del comandante en jefe Fidel Castro que fue el que nos inculcó todos estos valores de la humanidad, la solidaridad. Las fuerzas de la sociedad están en la juventud y que sin ellos no estaría garantizado el futuro. Es la cantera de la revolución. Nosotros tenemos la honrosa misión de apoyar en todo lo que sea preciso a este sector poblacional para que pueda garantizarse así una mejor juventud. La sociedad niquereña cuenta con jóvenes valiosos que dan lo mejor de ellos en cada jornada de estudio o trabajo para construir desde el lugar donde se desarrollan un mejor país para todos. Los jóvenes muy valiosos que están pegados al surco, que están con nuevos proyectos, con emprendimientos y todo esto aporta al proyecto de desarrollo local, pero también lo vemos en la cultura, también lo vemos en el deporte, es decir, en todas las esferas de nuestra sociedad. Pero creo que hay una parte de la juventud que debe sumarse a todo esto. Necesitamos de esas ideas jóvenes para vincularlas también a todo este proyecto social, económico, todo esto que está teniendo lugar en beneficio sobre todo de nuestra comunidad y de nuestro pueblo. Cada 12 de agosto constituye un reto para la juventud niquereña y su papel protagónico dentro de la sociedad que cada día exige más de ella en pos del bien común. El papel de nosotros es muy importante ya que llevamos la voz cantante hacia las nuevas generaciones y seguir trabajando con ella para fortalecer el papel revolucionario en cada joven comunista. En los jóvenes niquereños tiene el municipio de Niquero su mayor tesoro, pues son ellos el presente y los encargados de conducir con ideas renovadoras el desarrollo del territorio en todos los ámbitos de la vida económica, cultural, política y social para el futuro. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.